Hoy quiero beber unos tragos de licor Embriagarme y olvidar tu maldito amor Porque al final de cuentas contigo nada pasó Que tu amor ha sido un chiste por cierto de mal humor El tiempo está viajando y hoy sopla mi favor Que sea feliz con ese que aquí nada pasó Don Diego que me duele haber sido un perdedor Por eso en esta mesa al cantinero pido yo Que me sirva un trago doble que me traiga en la botella Pa' calmar este dolor Que por culpa de este ingrato y mi hogar es esta fonda Traigo herido el corazón Hoy quiero que sepas que aquí en mi corazón Se ha muerto para siempre y de eso es testigo Dios Suerte es que te digo porque hoy todo acabó Si no sirve que no estorbe Y salud por otro amor El tiempo está viajando y hoy sopla mi favor Que sea feliz con ese que aquí nada pasó No Diego que me duele haber sido un perdedor Por eso en esta mesa al cantinero pido yo Que me sirva un trago doble que me traiga en la botella Pa' calmar este dolor Que por culpa de este ingrato y mi hogar es esta fonda Traigo herido el corazón Otra vez te veo tomando Y me siento preocupado Dime lo que sucedió Es verdad que estoy mediendo Pero no es por sufrimiento Ahora lo hago por amor Venga amigo lo acompaño Y así usted me va contando Que fue lo que le pasó Cuantas veces me veía Perdido en las cantinas Por despecho y desamor Es verdad mi gran amigo Que te veo en las cantinas Ahogado en el licor Conocí una linda chica Que me trata con respeto Y miseria sano Ahora si hay un motivo Para que nos enfarremos Y pidamos más botellas Para que nos celebremos Echemos hoy al olvido Traiciones y desengaños Y hagamos este brindis Por el amor que ha llegado Así es la vida mi querido Juan Carlos a la banda ¿Qué le vamos a hacer? Claro que sí mi amigo Segundo Rosero Se sufre Pero al final se goza Amigo esa mujer Me ha dado su querer Y me ha hecho muy feliz Sabes lo alegre que estoy Al saber que un nuevo amor Ha llegado para ti Venga amigo lo acompaño Y así usted me va contando Que fue lo que le pasó Cuántas veces me veía Perdido en las cantinas Por despecho y desamor Es verdad mi gran amigo Que te veo en las cantinas Ahogado en el licor Conocí una linda chica Que me trata con respeto Y miseria sano Ahora si hay un motivo Para que nos enfarremos Y pidamos más botellas Para que lo celebremos Echemos hoy al olvido Traiciones y desengaños Y hagamos este brindis Por el amor que ha llegado Una lágrima rodó Cuando dijiste que ya tú No me querías Sentí por dentro Que todo se me rompía Creí morirme de tristeza Y de dolor Yo no creía Que entre los dos Las cosas terminarían Porque te amaba Y para mí tú eras mi vida Y hoy me hace triza Sin tenerme compasión Si no sentías ¿Por qué dejaste que te amara más y más? ¿Por qué fingiste y me engañaste Así como hiciste tú? Me enamoraste Luego mataste Todas mis ganas de amar Si tú eras toda Toda mi felicidad No quiero volverte a ver No rogaré Ni pediré Ni pediré Esas migajas De cariño Porque ya ves Tampoco soy un niño No moriré Por una tristeza De amor Yo no creía Que entre los dos Las cosas terminarían Porque te amaba Y para mí tú eras mi vida Y hoy me hace triza Sin tenerme compasión Si no sentías ¿Por qué dejaste que te amara más y más? ¿Por qué fingiste y me engañaste Así como hiciste tú? Me enamoraste Luego mataste Todas mis ganas de amar Si tú eras toda Toda mi felicidad No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Después de tu traición De mi desilusión ¿Qué más puedo esperar? Mi corazón herido En pedazos partido Solo quiere tomar Quien no quiere existir Solo quiere olvidar Y entre lo intenta más Más duro es su penar Tranquilo Llora corazón Llora corazón Llora Llora que al final Quien te juzgará Quien podrá decir Que por amor nunca lloró Que por amor no se humilló Quien no le han roto el corazón Por eso llora Tranquilo Llora corazón Tranquilo Llora corazón Una pena de amor Fue la que se encargó De conmigo acabar Con mi vida Con mi vida Y mis sueños Solo quedé sin ellos Deme ahora ¿Qué será? ¿Para qué más vivir? ¿Para qué amor sin ti? Todo, todo perdí Cuando te vi partir Tranquilo Llora corazón Llora corazón Llora 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 que al final Quien te juzgará Quien podrá decir Que por amor nunca lloró Que por amor no se humilló Quien no le han roto el corazón Por eso llora Tranquilo Llora corazón Tranquilo Llora corazón Llora corazón Llora 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 Siempre llorando por despecho en el amor Siempre sufriendo por un desamor Siempre en las cantinas tomando licor Siempre mi corazón sufre Siempre mi corazón llora Ya no llores más, ya no llores más mi corazón Deja de sufrir, deja de sufrir por este amor Yo si te aseguro que otro amor mejor te llegará Alguien que te quiera y te valore de verdad Ya no llores más, ya no llores más mi corazón Deja de sufrir, deja de sufrir por este amor Yo si te aseguro que otro amor mejor te llegará Alguien que te quiera y te valore de verdad Se sufre por amor y llora el corazón Cuando se quiere y se ama como lo hice yo Contigo ya no más, aquí se terminó No volvería a llorar, no volvería a sufrir Aquí se terminó, termina nuestro amor Ya no llores más, ya no llores más mi corazón Deja de sufrir, deja de sufrir por este amor Yo si te aseguro que otro amor mejor te llegará Alguien que te quiera y te valore de verdad Ya no llores más, ya no llores más mi corazón Deja de sufrir, deja de sufrir por este amor Yo si te aseguro que otro amor mejor te llegará Alguien que te quiera y te valore de verdad Ya no llores más, ya no llores más mi corazón Deja de sufrir, deja de sufrir por este amor Yo si te aseguro que otro amor mejor te llegará Alguien que te quiera y te valore de verdad Alguien que te valore de verdad Alguien que te valore de verdad